Después de ver el capítulo 1120, definitivamente que algo confirmé que llevaba pensando desde hace mucho tiempo Y es que recuerdan ese momento cuando se reveló la apariencia del señor Vegapunk, la cual fue Lilith Recuerdan ese momento que rompió más el internet que el Gear 5 Bueno señores, la primera vez que apareció se nos mostró como este pedazo de waifu Ya después descubrimos de que no, de que si existían varios Vegapunks Y de que el original si estaba vivo Vivo y viejo que es como todo el mundo se lo imaginaba, no como una mujer Pero ahora miren, ya está a punto de suceder de que al final el único Vegapunk que quedará vivo Y de que posiblemente se convierta ahora en el original, aunque no lo sea, será la mismísima Lilith Ya que nuestra fucking goat, nuestra fucking cabra, terminó sacrificándose para que así los Mugiwaras pudieran escapar del lugar Aunque también aún está viva la traicionera De York, pero como saben esta trabaja para el gobierno Pero a ella fue la que se le dio la misión, obviamente está trabajando con todo el gorro De que solamente termina existiendo un solo Vegapunk y sea ella Y como terminó el capítulo señores, muy posiblemente para cuando termine este arco Todo el mundo termine pensando de que el único Vegapunk que existe será York Mientras que Lilith pasará desapercibida Muy posiblemente señores, llegue a unirse a la tripulación de Luffy O puede que el siguiente arco sea el de Elbaf y ella termine quedándose en ese lugar Ya se me hacía bastante extraño de que le hayan dado una apariencia tan guayfota a Lilith Porque obviamente este iba a ser el único personaje que seguiría adelante en el hombre de Vegapunk Pero disculpen señores, me adelanté demasiado a los hechos Y este capítulo comienza con el señor Vegapunk contando una pequeña historia de su último encuentro Creo que tuvo con Clover Donde al parecer este fue el que inició la verdadera investigación hacia el siglo vacío Todas las preguntas que rodean este hecho histórico Pero al mismo tiempo era algo que ponía en peligro su vida Porque de por si él tenía un problema gigantesco con la marina Dicho por el mismo Vegapunk Pero este siempre siguió adelante sin importar lo que sucediera Porque él ya había experimentado lo que el gobierno hacía con este hecho histórico Y es que se nos confirma de que él también portaba la D en su nombre Ya que su hermano había muerto por haber poseído este nombre Pero esa es la pregunta, ¿Por qué carros te matan por tener ese nombre? O sea, uno que tiene ese nombre ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo Y te matan a diestra y siniestra Este fue lo que llevó a este personaje a meterse en todo el revolú del siglo vacío Y es por eso que trató de convencer a Vegapunk Pero lastimosamente nunca pudo convencerlo Ya que de por si Vegapunk trabajaba allá para el gobierno Y tampoco iba a poner en peligro su vida Pero cuando se dio el hecho de que la isla O'Hara fue totalmente aniquilada junto con Clover Y de que la única que sobrevivió fue una pequeña niña Ahí fue donde Vegapunk pudo entender un poco Yo creo que para ese punto ya se estaba cuestionando bastante el gobierno Pero la muerte de Clover fue el último disparo que lo llevó a Vegapunk A iniciar la investigación total de qué es lo que está detrás de ese siglo vacío Y es por eso que hoy se encuentra no Vegapunk en vida Pero si la transmisión diciendo De que miren así como en la vida real Los ganadores de cualquier guerra Son los que cuentan las historias Pero los perdedores Con sus voces que al final todo el mundo ignora Todo el mundo deja en el olvido Haciendo de que posiblemente la historia nunca termine de contarse De la forma como en verdad sucedió Después de esto empieza a hablar algo bastante rápido sobre Goldie Roger Algo que puso un poquito caliento lo que serían los espectadores Pero ahorita menciono eso Bueno la cuestión es que Vegapunk habló de Goldie Roger De que él había hecho la hazaña de darle la vuelta al mundo Dicho esto procede a decir que con este acontecimiento Ya ahora si puede contar algo que sucederá en el futuro Por lo que señores ya se verá esto en el siguiente capítulo Y bueno regresando a lo que dije que volvió un poco loco al fandom Y es que todo el mundo se preguntó Por qué la gente dentro de la ficción de One Piece Se reaccionaron al escuchar que Goldie Roger tenía una D en su nombre Y es que señores los espectadores Ya sabíamos que este personaje tenía la D en su nombre Desde hace mucho tiempo atrás O sea estamos hablando de hace más de 10 años 15 años como máximo Pero si recordarán a Goldie Roger lo conocieron O lo pusieron en las pancartas como Gold O sea oro en inglés Y se quedó de esa forma hasta ahora que se ha vuelto a mencionar el nombre de él Pero ahora si a nivel mundial Y bueno señores solamente era esa pequeña cuestión Que todo el mundo se quedó hablando en los comentarios Y bueno ahora si que terminé de hablar de Vegapunk Ahora pasemos al campo de batalla Donde solamente ya quedan dos zonas de guerra Primero que todo arriba en el cielo O sea arriba de la Labo Face Donde estamos viendo como una parte de los Mugiwaras Están tratando de sacar el sol y llevarlo al mar Pero es una tarea difícil Porque el reverendo hijo de Spirit Anda molestando en ese lugar Por lo que uno tiene que quedarse Para tratar de que este bichareco No destruye el barco mientras va cayendo hasta el mar Obviamente que tenía que cumplir esta tarea Era el mismísimo Zoro Runora Zoro mi wey Pero señor ustedes saben que esto es una pelea de calibre final De toda la franquicia Por lo que no puede darse ahora mismo Y ahí fue donde pasó lo que comenté al comienzo del capítulo Que nuestra querida Atlas decidió sacrificarse Y no señores solamente quedándose a pelear Contra este bichareco que obviamente la iba a despedazar Sino que señores decidió volarse en un millón de pedazos señores Asimismo señores a lo Pedro Tal de que pudieran escapar Y definitivamente señores que logró lo sucedido Porque pudieron salir de ese lugar En verdad señores que fue bastante triste Las últimas palabras de este personaje Donde podemos ver como el caballo de Spirit le dijo Le dijo acaso este es un subsidio Pero ella le dice no papi Claro que no esto solamente es un servicio Y bueno ahí fue donde sucedió el sacrificio Se lo estoy diciendo cuando esto suceda en el anime Definitivamente que será uno de los momentos más tristes De esta franquicia así como fue la de Pedro Y mientras todo eso sucedía Pasamos al océano Donde estamos viendo como el robot gigante Después de todo lo que pasó en el capítulo anterior Aún sigue parado para agarrarse a vergasos Con dos Goroseis al mismo tiempo Todo el mundo queda sorprendido por favor Es un puto robot gigante y de hierro Pero no hay tiempo para hablar señores Ni para andar riéndose así como todo el mundo está haciendo Por favor el momento es crítico mi güey Pero como ya he dicho Si uno cuestiona esto es porque no entiende One Piece Ni tampoco el Gears La cuestión es que estamos viendo como Emmett Ahora está hablando mucho más Y en verdad que no para Porque el hombre está diciendo Que él está feliz de haber regresado Y de poder ayudar al mismísimo Joy Boy Todo esto se lo dice a Luffy Este se hace el imbécil diciendo ¿Tú estás hablando conmigo? Emmett le dice Claro que estoy hablando conmigo mi querido capitán Aún no lo ha dicho Pero definitivamente que Emmett Tiene que ser de esa tripulación Pero obviamente la pelea no será nada de fácil Porque por favor Primero Emmett Dijo que iba a tirar su puño así A lo más sin yerseta Pero le salió todo hasta la verga Por favor Un robot de hace 900 años Obviamente que no va a funcionar el 100% Y debido a esta pequeña falla Prácticamente le borraron el brazo completamente Mientras que el otro reverendo Hijo del jefe de Sullivan Aprovechó y se dirigió al barco de los Elbafianos Donde se preparaba para matar a todo el mundo Incluyendo al mismísimo Luffy Pero ahí señores Es donde Emmett Termina el capítulo diciendo Joy Boy ¿Acaso este será el momento de utilizarlo? ¿A qué se referirá con todos estos señores? ¿Una bomba nuclear? No lo creo señores Ya lo acaba de hacer nuestra pequeña Atlas Por lo que señores Este ataque final La cual debería ahora sí De detener a los Gorosei Tendrá que suceder Pero ya será para el siguiente capítulo señores Donde ahora sí estamos viendo Que después de tantos campos de batallas Que hubo durante todo el arco de Egghead Ya ahora sí solamente queda uno Ya que los que se encontraban en la Lavoface En el siguiente capítulo Ya estarán ya en el campo de batalla En el océano Y ahora sí Terminando lo que sería este arco Por lo que posiblemente Y ahora sí faltan solamente un par de capítulos Para que termine este arco Que ha estado bastante bueno Altos y bajos Pero definitivamente que me ha encantado Pásenla bien y bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!